Bueno, muy buenos días, bienvenido nuevamente a este conversatorio que tenemos, bienvenidos a a quienes están hoy presentes y seguramente quienes se irán sumando durante esta pequeña jornada, este corto conversatorio que queremos tener, conversatorio, perdón, que queremos tener, para lo cual pues tenemos aquí varios colegas invitados y se irán sumando más colegas, entonces bienvenido Carlos, bienvenido Jean Paul, Alejandro y quienes están sumando y quienes están viendo a través del del hub, del booth, perdón, pues también bienvenidos, entonces por favor Jean Paul cuéntanos qué nos traes hoy de sorpresas que han sido bien gratis. Hola Freddy, muy buenos días a todos, pues bien, hoy en nuestro tercer día de conversación hemos venido analizando durante esos últimos dos días todo lo que ha sido la transformación digital, los elementos que llegaron para quedarse dentro de las aulas de clase, posiblemente también cuáles son las rutas que pudiésemos en este caso implementar para poder llevar a cabo estos desarrollos tanto en el bilingüismo y la innovación escolar, pero hoy queremos centrarnos entonces en un tema muy importante y es ya de cara al rol del trabajo de los profesores, cómo finalmente podemos empoderarlos para asumir estas nuevas transformaciones y esta nueva normalidad. Hace un año atrás, hacia el mes de junio aproximadamente, en algunos encuentros con maestros escuchaba aseveraciones como el día que volvamos a la escuela de antes y creo que cada vez se aleja más esa idea de volver a la escuela que teníamos y asumimos esta como esta nueva normalidad. Sin duda la tecnología pues es el primer elemento que tenemos que ya de hecho se dio como transformación, pero ahora qué ocurre con las prácticas de los profesores, cómo entran a transformarse también. Entonces, en este sentido quisiera abrir la conversación Freddy y Carlos Andrés, explorando precisamente más allá de lo digital, cuáles consideran ustedes que son las transformaciones, que las prácticas de los maestros llegaron como parte de esa transformación, pero también se convierten en transformaciones de medio y largo plazo que básicamente llegaron para quedarse a la escuela. Cuáles consideran ustedes que son las transformaciones más grandes que tenemos en el rol de la práctica de los maestros. Hola, no sé, ¿quieres empezar tú Freddy o arranco como prefieras? Dale, dale, dale porque ayer empecé y te dejé sin cosas. Listo, no, a ver, hay cosas que toca tener presente. En este momento todavía no hemos empezado la reapertura de las escuelas, apenas hay ejercicios en el sector privado que llevan pilotos donde están pasando uno, dos, tres días, entonces digamos que muy pocas escuelas están abiertas en total capacidad y están atienden los niños todos los días, muy poquitas. Y el grueso del sistema educativo hay que recordar que en Colombia de los diez millones de niños, ocho millones están en escuelas públicas y solamente están reabiertas menos del dos por ciento en alternancia. Entonces hay que pensar siendo optimistas que ahora que pase la tanda de vacunación, las escuelas vuelvan a reabrirse en alternancia con aforo reducido. Bueno, ¿a qué voy con esto? No quiero centrarme en el COVID y la apertura, sino en lo que implica. Lo que implica es que llevamos un año largo, ya casi 15, 16 meses de educación remota. No diría que tenemos e-learning, tenemos solo educación remota. Tenemos versiones de educación remota como realmente pues e-learning, entre comillas. Tenemos experiencias mixtas que se están desarrollando en algunas escuelas. Tenemos niños que llevan un año desconectados y que solamente reciben un mensaje de texto, un audio, un video por WhatsApp una vez a la semana y mandan una guía. Y ahora que se dé la reapertura, creo que va a empezar una nueva fase. La nueva fase, si lo hacemos bien, será una fase de educación combinada. Creo que lo que arranca después de la reapertura es el blended learning, pensando en que definitivamente pues el aforo va a seguir controlado y en la medida en que el aforo siga controlado, vamos a depender completamente de internet, lo que resta de este año hasta que logremos poder otra vez abrir las escuelas sin aforo. Bajo esa perspectiva pienso que una de las prácticas que queda y que hay que empezar a preguntarse cómo va a ser, es eso, la educación combinada, cómo van a ser las prácticas donde hay estudiantes que están digitalizados, hay estudiantes que van a tener que seguir digitalizados porque no vamos a poderlo llevar al aula, a todos van a ser en ciertas rotaciones, y sin duda el profesor va a tener que lidiar con esas dos cosas. En el sector privado pues se han hecho cosas como el profesor que pone la cámara y da la clase, en el sector público hay profesores que o están conectados o asisten regularmente. Desde esa perspectiva, más allá del COVID, dejemos el COVID como elemento de conversión quieto, más allá del COVID creo que ahí viene el ejercicio entonces de plantearse esa hibridación en las prácticas cotidianas de la escuela que supondrá, me imagino, que supondrán cosas como que el estudiante definitivamente pueda acceder a la información utilizando la plataforma digital, me imagino que el profesor necesita el aula para establecer conversaciones, para colocarle rostro a sus estudiantes y conversar, me imagino que el aprendizaje basado en proyectos que venía avanzando y el trabajo colaborativo de los estudiantes alrededor de proyectos me imagino que va a ser cada vez más fuerte puesto que el propósito no será solamente informar sino también transformar y ahí será relevante ese tipo de prácticas, me imagino que va a ser muy 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 relevante el plantearse experiencias conectadas con la parte socioemocional, con la parte creativa, con la parte estética donde sin duda estos elementos entrarán a jugar nuevas formas de interacción en el aula. El formato que teníamos antes de la pandemia que ya estaba en crisis era un formato donde básicamente la información estaba en el tablero, en el profesor y los estudiantes se sentaban en filas y hileras a recibirlo. Ya había escuelas que estaban planteando que ese formato no era indispensable, que se podía utilizar la tecnología y romper la simetría del aula. Rota la simetría, como quedó ahora, pues tenemos que entrar a reconfigurar incluso cosas que yo sé que parecen de pronto triviales, pero ¿qué papel tiene el tablero en el salón de clase? ¿El cuaderno es indispensable o el cuaderno quizás cambie y se convierte en un porfolio donde los estudiantes van registrando? Internet, entonces hay que dejarlo donde, al lado de la clase, dentro de la clase, cómo se da la interacción. Antes de la crisis, los franceses dijeron que el celular distraía a los niños y que no se podía tener en el salón de clase. Ahora que Colombia ha dependido completamente de educación a través de teléfonos móviles en el sector público, ¿será que tenemos que mantener la misma postura o tenemos que reconsiderarlo? Entonces pienso que la pregunta ya no es alrededor de si la tecnología entra o no, creo que eso ya se resolvió, ya se quedó, ya entró. La pregunta va a ser ahora es ¿cómo generamos adaptabilidad en el espacio de la clase donde el profesor funge como un diseñador de experiencias de aprendizaje? Y un diseñador de experiencias de aprendizaje combina como cuatro cosas clave. Combina el interés del niño, sin duda, combina el contexto, combina la información que está en la red y a partir de esto genera una experiencia educativa, genera una conversación y una forma de ser y estar dentro del aula para buscar formas de aprendizaje que muy seguramente el formato de 45 minutos ya no será necesario. Muy seguramente la dinámica de la aproximación a la evaluación tendrá que reconsiderarse. Ahora, esto es lo que espera uno que ocurra, pero también me imagino que habrá muchas escuelas y muchas personas que básicamente están esperando volver a sentarse frente al pupitre y mirar al frente, porque esa posibilidad también hay que considerarla. Entonces, si pensamos en estas transformaciones de las cuales hablas, Carlos Andrés, en este caso, Freddy, tú consideras que esto es un tema que necesita de cara a los profesores, o es un tema de capacitación, o es un tema de autoformación, o es un tema ya un poco más elaborado de coaching y de acompañamiento frente al rol de los profesores, ¿qué se necesita para poder generarla realmente? Mira, yo primero pienso que lo esencial aquí es romper paradigmas, ¿no? Y paradigmas desde la perspectiva institucional, es decir, desde la institución como tal, desde la docencia misma, desde el padre y desde el mismo estudiante. Estos cuatro actores creo que tienen que considerarse en un proceso de formación frente a la nueva normalidad. ¿Por qué la institución? Porque la institución necesita tomar decisiones de una manera que le permitan mantenerse activa, mantenerse competente y mantenerse presente como influenciador en los temas de educación. ¿Por qué los docentes? Porque definitivamente digamos que la estructura de enseñanza ha sido muy tradicionalista en el sentido de lo que decía ahora Carlos Andrés, del tema tablero tiza, y muchas veces no generar esa experiencia. Conozco docentes que tienen unas clases magistrales tremendas, hay un profesor en Estados Unidos que en alguna, porque mis hijas estudian virtualmente en un colegio en Estados Unidos, y yo decía, con este maestro ¿Quién no aprende matemáticas? Una clase tan compleja, pero el personaje daba una clase, pero con un nivel de ambientación que generaba un enganche tremendo de los estudiantes. Y lamentablemente esa es la excepción, porque normalmente estamos enfrente a un concepto en donde yo sé y te entrego, y ven, te valoro si aprendiste lo que yo sé, para decir si eres bueno o no. Y hasta dónde el docente está tratando de garantizar la experiencia con el contenido. Alguien decía, director de una escuela, alguien decía, miren, si usted como docente no logra enganchar una relación que motive al estudiante primero en la relación del estudiante con usted como docente, de ahí para allá va a ser muy complejo el trabajo docente, y sobre todo el entregar el conocimiento. Entonces, cuando miramos que es necesario, de alguna manera, romper ese paradigma en que yo, como sé un contenido, tengo toda la capacidad de decirte si lo estás asimilando o no, a través simplemente de la valoración por una evaluación, sino más bien cómo logramos, sin dejar de un lado la evaluación, cómo logramos generar experiencias, cómo logramos enganchar a el estudiante con el contenido para que él mismo empiece a profundizar en esa capacidad de investigación y mejorar incluso su capacidad relacional con el contenido, para que posteriormente yo pueda explicárselo como docente y una vez explicado le permita a el estudiante tener un qué hacer con ese contenido y que empiece a proponer algo con ese contenido. Y finalmente sí entrar a evaluar, no para determinar una nota, sino justamente para viabilizarlo en dos maneras. Una, yo docente poder entender y corregir lo que tengo que corregir en función de la nota del estudiante. Es decir, si un estudiante no le va muy bien o a un grupo de estudiantes le va muy bien la nota, eso me sirve como indicador para ver qué tengo que corregir en mi capacidad de entrega de un contenido, en mi interrelación y en la motivación que le doy a mis estudiantes y buscar corregirlo. Y dos, obviamente, para valorar qué tanto aprendizaje está quedando en el estudiante. Entonces creo que ese es un gran paradigma que tenemos que romper. Adicionalmente, el tema de la motivación es muy importante. ¿Qué es lo que motiva a un estudiante estar sentado en el aula de clase? Y más ahora, que no solamente lo van a vivir en los colegios, sino también seguramente en las universidades, más ahora cuando los estudiantes son digitalmente activos, muchos van a cuestionar al maestro en el sentido de decirle, venga, usted me va a seguir enseñando igual a que me enseñaba hace dos años antes de pandemia. ¿Y qué es lo nuevo que me trae? O sea, ¿cuáles son las experiencias nuevas que trae consigo la formación para que yo me enganche con lo que usted me quiere entregar? Y ese es el gran desafío que van a tener los docentes. Creo yo que experiencias como, por ejemplo, la realidad aumentada. O sea, ¿cómo con realidad aumentada podemos enseñar vocales, podemos enseñar números, podemos enseñar una cantidad de elementos que hagan que no se pierda en esencia lo que significa la relación docente- estudiante, pero sí la experiencia, que es lo que va a marcar la diferencia. Y creo que es donde los modelos blended, como bien lo afirma Carlos, van a ser muy significativos en el aprendizaje. Lamentablemente, el 2020, no lo digo yo, ya lo está mencionando la estadística a nivel del tema educativo en el mundo, cerca del 80% del aprendizaje se perdió. O sea, si vamos a valorar lo que aprendieron los estudiantes, es muy probable que nos encontremos con una tasa muy alta de pérdida de capacidad de aprendizaje. Y no porque los docentes sean malos, no porque los estudiantes sean malos, sino el mismo entorno, las mismas herramientas que se buscaron adquirir para ello, no fueron las más adecuadas por una razón elemental. O creo que varias, pero una de ellas es que no teníamos las habilidades digitales bien desarrolladas, no teníamos el conocimiento de la tecnología porque la veíamos satanizada en donde la tecnología iba a relevar a los docentes y nada más equivocado que eso. Entonces, claro, nos empezó el tema del COVID, el tema de la pandemia, nos empezó a pasar una factura que está impactando, no solamente el aprendizaje, está impactando las relaciones entre padres e hijos en los hogares porque muchas veces está distorsionado el cómo trabajamos juntos como equipo para que tú logres los objetivos. Está distorsionado en que muchos docentes y lo he visto en muchos colegios porque nos pasan información en cómo le mandan los estudiantes en un papelito simplemente la tarea hecha para que mire, está mi tarea y le tomé una foto. O sea, esas interacciones tienen que empezar a migrar a una interacción que mantenga motivado, que mantenga viva la escuela y el aprendizaje y sobre todo que siga volviendo a un protagonista importante en el momento del aprendizaje al contenido. Es como lo que yo vería inicialmente en torno a este tema, ¿no? Ok, entonces Freddy, para concretar la pregunta como inicialmente te la dice, ¿tú consideras que es un tema de más capacitación para los profesores o es la autoformación de los profesores o es coaching que se le pueda brindar a los profesores? ¿Qué crees que se necesitaría? Yo creo que lo primero que hay que es movilizarse y espero que me haga entender a lo que quiero expresar de la zona de confort. No una zona de confort que de pronto equivocadamente se ha hablado de pereza, no, no estoy diciendo eso. Es una zona donde yo quiero pelear, quiero enfrentar los desafíos, quiero movilizarme en lo que ya sé, en lo que domino, en lo que manejo, porque es que digamos de una manera un poco más extendida esa zona de control existe en la zona de aprendizaje y muchas veces tendremos que movilizarnos en eso que tú mencionas, en el autoaprendizaje para ver yo qué recursos nuevos empiezo a a reconocer o a entender o apropiar para poder mejorar y sin darse en cuenta al movilizarme de esa zona de confort a una zona de aprendizaje estoy abriendo mi zona de confort incluso, pero hay una zona mucho más amplia que está afuera que es la zona de pánico y en esa zona de pánico en donde nos da miedo de pronto apropiar tecnologías, poder interpretar nuevas estrategias educativas, poder implementar nuevas habilidades que tenemos que ir a buscarlas, tenemos que permitirle a los que ya saben y las han descubierto a que nos la enseñen y entonces en ese sentido, en la medida en que yo migre a esa zona de pánico voy a poder redescubrirme, descubrir las nuevas herramientas, tecnologías, posibilidades que tengo y vuelvo a mi zona de confort, pero con dos cosas grandísimas, con mayores herramientas y con una zona de confort totalmente ampliada. Entonces, si me preguntas, creo que las tres son esenciales. Es necesario autoaprendizaje, es necesario migrar a desarrollar nuevas habilidades con las tecnologías que están para ello y definitivamente un mayor aprendizaje y el tema de coaching aquí es bien importante. Ok, en ese sentido, dentro de la práctica que he tenido al trabajar con las instituciones educativas, muchas veces la larga jornada escolar de los profesores, los procesos de acompañamiento, de toma de decisión con los profesores o de autoformación, se convierte en ese momento complementario, en la jornada de la tarde, donde el profesor a veces está agotado, está cansado y le pedimos que pues elabore un poco más, más allá del trabajo del aula de clase. En ese sentido, Carlos Andrés, quiero colocarte como tres factores para que tú nos ayudes a indagar cómo desde tu práctica lo has podido desarrollar. En cuanto a cuál es el tiempo más adecuado en el profesor puede desarrollar esa autoformación, esa capacitación, cuál sería el mejor medio, es un tema presencial o es virtual, y también cómo motivarlos. Siguiente pregunta, periodista. Next. No, es muy complejo poderlo contestar de una manera categórica porque nunca hay una buena hora para una reunión, jamás. Todas las horas son malas para cualquier reunión. Entonces, si es el sábado es porque es el sábado, si es el viernes porque es el viernes, entonces jamás existe una buena hora. Pero digamos que lo que hemos visto es lo siguiente, en cuanto al tema del horario, la escuela, la escuela en general en Colombia, yo lo podría decir, conozco tres casos pues así como puntuales, pero la escuela por lo general siempre pone en la balanza el tiempo del profesor y el tiempo del profesor es el tiempo de clase. Entonces, a diferencia de la media europea, donde por cada hora de clase hay prácticamente dos horas de preparación, los latinos funcionamos al contrario. Por cada dos horas de clase hay una de preparación, incluso en las escuelas privadas de menos recursos hasta menos. Hay profesores que tienen asignaciones académicas de las 40 de la semana, las 40 laborales de la semana tienen asignaciones de 34 horas. Entonces, imagínate, tú en las seis horas restantes tienes que calificar, evaluar, atender a los papás, atender al niño que no quiere trabajar y aparte preparar el día de la familia. Y que puede ser más tiempo, ¿no? Mucho más que las seis horas. Sin duda, sin duda. Es decir, las seis horas son un punto de referencia contractual, un papel, pero en la práctica nunca es así. Entonces, bajo esa perspectiva, pues, sin duda no están los tiempos adecuados para ello. Ahora, cancelar y cerrar la escuela porque entonces vamos a repensar la escuela y mientras la repensamos cerremos la escuela. Tampoco. Conozco un caso en Cataluña que me llamaba la atención que ellos cogieron un equipo de profesores, los encerraron durante un año aparte, ellos planearon el colegio y luego de un año de planear el colegio ejecutaron la escuela. Pues, interesante, económicamente complejo para la mayoría de las escuelas. Entonces, intento decir con esto, no que no se pueda, sino que nunca va a haber un momento pertinente. El mejor momento, pues, sin duda, es el espacio de la contrajornada. El espacio de la contrajornada funciona en el sector público. Afortunadamente, pues, existen ahí unas horitas que uno puede utilizar para las contrajornadas. Sin embargo, pues, eso toca cogerlo con pinza porque, pues, hay temas sindicales y demás que se vuelven completos. Pero, sin duda, la contrajornada es mejor. ¿Qué día de la semana? Por experiencia, martes o jueves, nunca viernes, nunca lunes. Y ahora viene la pregunta, ¿y en qué formato? Yo creo que cuando uno utiliza el entorno digital, debe tener presente lo siguiente. El entorno digital hace que las conversaciones sean más puntuales y mucho más precisas, sin duda. ¿Sí? Piensen ustedes en una reunión, y yo llevo un año convencido de que muchas de los viajes que hice eran solamente una videollamada y miles de reuniones que tuve eran un correo electrónico, una necesidad de nada más. Pero cuando empezamos a trabajar formación con educadores, hay una parte de la conversación que tiene que ver con la construcción de confianza con el maestro. Y esa construcción de confianza implica sentarse con el educador, escucharlo, entender qué le pasa, comprender sus dudas, comprender sus avances, para generar estrictamente confianza. Y definitivamente, yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí la manera más práctica de generar confianza es alrededor de una taza de café, sentado frente a la persona y conversando. ¿Sí? Esa confianza, cuando ya está construida, ya yo creo que uno ya puede tejer relaciones de otras formas. Y entonces, sin duda, el ambiente digital se vuelve clave para tejer confianza. Creo que aquí todos hemos hecho alguna vez algún programa de formación digital y remota. Claro, aprendimos lo que había que aprender, nos conectamos a la hora, estuvimos en los foros, participamos, ta, 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 ta. Pero preguntaría yo, ¿todos están en la capacidad de autogestionar ese conocimiento y de poder desarrollar a partir de ahí soluciones? No estoy tan convencido. Algunas personas sí tienen esa capacidad de autogestión, pero otras no la tienen. Entonces, pienso que tenemos que, así como con los niños decimos, hay que pensar en que son diferentes canales, porque puesto que hay diferentes formas de aprender, con los adultos también pienso que hay que aplicar el mismo principio. Entonces, habrá que establecer fases de conversación presencial, habrá que establecer espacios de conversación digital, sin duda, habrá que optimizar mucha información que se puede convertirse en un video instructivo, claro, simple y rápido. Yo siempre cuando se trata de formación docente, pongo una analogía, a los docentes se los forma usualmente con el formato que se utiliza en una, no sé, en una facultad de derecho. Entonces, el abogado se para, les cuenta un rollo, les dice cómo lo hizo, y chao, que te vaya bien, y ahora veis abogado. Yo creo que el formato de formación para el educador debería ser igual al de la medicina, ¿sí? Creo que el formato que deberíamos utilizar es el formato que se utiliza con el cirujano, porque el cirujano hay que llevarlo a caso, hay que sentarlo, hay que mirar, el cirujano le dice aquí no cortes, aquí sí cortas, y cortas aquí hay 200 casos que nos dicen que el paciente se va a morir, si cortas aquí hay mil casos que nos dicen que el paciente puede sobrevivir, corta tú, le amarraste, entonces ahora vuelve ya. Creo que ese ejercicio sobre la base de la práctica del diseño curricular y el desarrollo curricular necesita ese modelo de acompañamiento. Me devolvería incluso un poco atrás a la pregunta que hiciste hace un rato, y creo que el coaching es la forma de construir y hacer transferencia de esas competencias, porque me parece que la educación a veces creo firmemente en la postura científica y la educación basada en datos, totalmente creo en eso, pero hay una muy buena parte de la educación que es más arte que ciencia, y en esa parte que es arte, que es la conversación, que es el tejer, creo que la formación necesita un contacto desde el aula. Hay ejemplos concretos, veamos el de Banco Mundial, por ejemplo el modelo que tienen para observación de clases, se me olvida cómo se llama este modelo, el modelo de, ay, se me fue, hay una práctica de Banco Mundial que se me fue el nombre del ejercicio, pero es vamos a la clase, observemos la clase, grabemos la clase, tomemos diapositivas instantáneas de la clase, y con base en las diapositivas de las instantáneas nos sentamos y hacemos una conversación para podernos realimentar. ¿Ese no es el modelo Stalin? El modelo Stalin es de Banco Mundial, por ejemplo, me parece que es una forma de generar vínculo con la clase, listo, ahora sentémonos, porque hay una serie de información y de datos que creo que te servían, pues para eso tenemos internet, que estamos, vamos a reunir para eso, ¿sí? Entonces creo que hay un elemento de hibridación que puede ir combinado y que puede ir de la mano, pero dependerá en buena medida de qué tanta confianza hemos construido con el maestro, y cómo desde esa confianza generamos nuevas formas de interactuar y de estar dentro del espacio de la clase. Bueno, pero faltó uno muy importante, el último, motivación. ¿Cómo los vas a motivar? Pero hay motivaciones de motivaciones. En un estudio de Banco Interamericano que se llama Ser Docente en América Latina, que fue lo que se dañó y que es lo que no ha funcionado, definitivamente hay ahí un par de ejemplos concretos que nos dicen que el dar reforzadores externos, o sea, premios, recompensas o cosas similares, funciona muy bien, ¿sí? Sin embargo, esos reforzadores externos que pueden ser bonificaciones y demás ayudan a incrementar la asistencia y ayudan a incrementar la disposición, pero también el mismo estudio muestra que, en general, cuando los profesores reciben reforzadores, los reforzadores aplican más en algunos segmentos poblacionales que en otros, es decir, entre más formación tiene el profesor, la motivación extrínseca no afecta tanto como la motivación intrínseca, entre menos formación tiene el profesor, es más efectivo darle reforzadores externos. Eso pensando en que el factor motivacional está asociado al desempeño y la recompensa. No obstante, por ejemplo, el mismo estudio, que lo recomiendo, es una compilación, dice algo que me parece inquietante, dice que, por ejemplo, en América Latina, el número de profesores con maestría y doctorado prácticamente se duplicó, doctorado no tanto, pero prácticamente todos son máster en América Latina, gracias a esas políticas de incentivo, ahora habría que preguntarse ¿y en cuánto incrementó la calidad de la educación con base en el aumento del año de estudios? No encontraron correlación, no hay una correlación directa. Lo que encontraron es que dependiendo de qué tan motivado estaba el profesor, dependiendo de qué tanta experiencia tenía el profesor, dependiendo de qué tanto nivel de gestión intrínseca tenía hacia la tarea, sí incrementaba significativamente el resultado de los estudiantes, pero tener más espacios de capacitación, que yo creo que hay que distinguir, ¿no? Porque una cosa son las competencias organizacionales de cada colegio, otra cosa son las funcionales que como maestro se tienen, pero eso pone en entredicho incluso el efecto que tiene el aumentar los años de educación y pone en entredicho incluso, no estoy diciendo con esto que no hay que estudiar más, hay que hacerlo, ¿sí? Pero no hay una relación directa que diga, que garantice que eso realmente suponga un incremento de la calidad educativa, no la hay, no es una condición, es que no la hay. Hay algo, si me permiten que, justamente hablando del tema de la motivación del docente, cuando hablamos de esa palabra motivación, definitivamente tienen que uno irse a la palabra que subyace a motivación y es motivo, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo por el cual yo estoy ejerciendo lo que estoy ejerciendo? Y cuando uno tiene claro ese tema del motivo para poder tener motivación, ¿cierto? O motivación para tener un motivo, porque al final se vuelve cíclico el tema, tenemos que irnos a una frase que sí o sí tiene que ver con motivación, es el compromiso. Y cuando miramos la palabra compromiso, tiene que ver con promesa, ¿cierto? Entonces, el tema, el tema de la promesa es muy importante en este sentido. ¿Yo por qué prometí ser docente? ¿Yo por qué prometí ser papá? ¿Por qué prometí ser médico? ¿Por qué le prometí cosas a la gente? Cuando yo estoy estableciendo un objetivo de aprendizaje frente a una clase, estoy comprometiéndome con algo, con promesa. Y entonces, ¿qué pasa si los chicos se distraen? ¿Voy a faltar esa promesa a ese compromiso? ¿O necesariamente tendré que empezar a revalorar en mí la motivación, las capacidades y las habilidades con las que cuento, para en lugar de sancionar, en lugar de calificar y utilizar el poder para poder llevar a mi gente a que me entienda, voy a mirar cómo está mi promesa. Entonces, creo que es importante, y en esto no escapa y me agrada mucho lo que decías, Carlos, en torno a que no está mal tener procesos formativos como docentes, tener más títulos, escalar en aprendizajes, lograr más resultados académicos. Sin embargo, si el motivo, si la promesa, si el compromiso están carentes o ausentes en ese ejercicio, simplemente me voy a quedar con los títulos. Entonces, creo que aquí es muy valioso volver a repensar cómo está el compromiso, esa promesa, que es lo que va a trascender en el aprendizaje, en la experiencia misma de lo que le entrego como docente a un estudiante, y allí es donde puedo sí tener esa motivación permanente para poder trascender y transformar. Ahora, detrás de la docencia, ¿quiénes están? Detrás de la escuela, ¿quiénes están? Detrás de las aulas, ¿quiénes están? ¿Están sentados en los pupitres, quiénes están? Centrados frente a las pantallas de un computador, ¿quiénes están? Personas, seres humanos. Y aquí hay un tema que también tenemos que empezar a valorar muchísimo, y es lo que nos permite, por ejemplo, un coaching educativo desarrollar. Porque el coaching educativo no se trata de decirle a la gente qué tiene que hacer, la gente tiene herramientas, tiene capacidad, tiene habilidades, y seguramente va a redescubrirse a sí mismo en ese coaching educativo, en qué es lo que tiene que emprender. Porque ahí es donde nace la motivación verdadera, la motivación equivocada en torno a que este es el plan que hay que seguir, que indudablemente hay que seguirlo, porque para eso estamos trabajando en instituciones. Pero si este es el plan, definitivamente esa promesa va a estar alineada al plan también, en la medida en que yo tenga esa motivación interna por sumarme a ese plan, por sumarme a ese proceso. Y entonces, como detrás de todo esto hay seres humanos, los seres humanos tenemos inmensidad de comportamientos, inmensidad de actitudes que son por los cuales somos caracterizados. Y en ese sentido, en la medida en que yo me redescubra, en lo que realmente está soportando esos comportamientos, esas maneras de interpretar al otro, esas maneras de actuar, de formarme, de establecer objetivos, metas, desafíos, etcétera, pues están orientadas y centradas solamente en mí, y yo puedo estar dedicado a recibir mucha formación, pero solo para nutrirme yo. O puede estar centrado en que todo eso que yo desarrollo y conozco y aprendo, va a estar centrado para nosotros, o sea, para mis estudiantes, para mi institución, para mis colegas y también para mí. Entonces, con este tema de coaching educativo, me parece que si la gente tiene la motivación correcta, créanme que el horario no va a importar, ni las horas van a importar, ni el formato va a importar, porque estoy interesado en evolucionar, porque me interesan mis estudiantes, como me intereso yo, me interesa mi institución, como me intereso yo, me interesan mis colegas, como me intereso yo. Y ahí es donde puede funcionar muchísimo, muchísimo, el tema de cómo migrar a todo esto que estamos de alguna manera tratando de consensar aquí, ¿no? Qué pena, se me fue la red, un segundo, por eso me quedé en silencio. En ese sentido, y para poder ir cerrando este espacio de conversación, soy muy dado a los elementos pragmáticos para, más allá de dar discursos, es dar elementos concretos que sirvan a las escuelas. ¿Cuáles consideran ustedes dos que podría ser una ruta estratégica de formulación? Más allá de colocar un plan de capacitación en el papel, ¿cuál podría ser la ruta estratégica que, como directivo dentro de una institución, una comunidad escolar, formule, para que no solamente se convierta eso en conversaciones aisladas, sino que se convierta en un proceso escalonado que finalmente redunde en el mejoramiento y en resultados concretos que queremos alcanzar? Jean Paul, y perdóname Carlos, si me permites, partiendo de la base de lo que hemos hablado, de la motivación, del compromiso, todo esto, creo que una vez trazado un modelo, un plan, institucionalmente, que en el modelo que estamos, digamos, proponiendo con Eco Experience, que además de los contenidos dinámicos, potentes, relevantes, pues también consideramos la necesidad de poder trabajar en un proceso de coaching educativo, de acompañamiento, justamente para interpretar qué es lo que hay que adaptar en la institución, qué es lo que requiere recibir el maestro y cómo ayudarle al maestro a redescubrir eso. Entonces, por ejemplo, en el modelo mismo, nosotros estamos, les comparto un momentico la pantalla, cuando la gente ingresa, por ejemplo, a las herramientas de Eco Experience que tenemos allí con Discovery Education, con Discovery Experience puntualmente, ellos van a encontrar una serie de estrategias instruccionales. Cuando el docente ha sido consciente de dónde tiene necesidad de mejorar sus habilidades, sus capacidades como docente, él puede venir aquí y empezar a descubrir una serie de estrategias instruccionales que le va a ayudar. Entonces, por ejemplo, el docente dice, bueno, necesito una estrategia puntualmente que me ayuda a generar resumen en los estudiantes. ¿Cómo puedo llevar esta práctica a un proceso virtual, a un proceso blended o combinado o híbrido, como le llamen, o a un proceso presencial? Entonces, fíjense que va a empezar a tener una serie de elementos, de historias contadas por otros expertos docentes, por pedagogos, que también le van a permitir mejorar ese perfil. Y adicionalmente, van a poder encontrar también elementos puntuales, no solamente en estrategias educativas, sino poder pertenecer a una comunidad internacional de educadores que les va a permitir conocer de manera más profunda experiencias en sus propias escuelas, en sus propias vidas, que justamente uno puede aprender de esas experiencias. Es a lo que me refería cuando hablaba de este tema de estar en el círculo, en el círculo de conformidad. Esos círculos de aprendizaje que se expanden, incluso los de miedo que me permiten expandirme, me va a permitir tener nuevas estrategias, pero también un nuevo aprendizaje, un mejor profesional frente a lo que estoy haciendo. ¿Y por qué no? Incluso en estas comunidades de aprendizaje, si soy muy bueno en lo que hago, no solo porque yo lo veo así, sino porque otros lo están viendo de la misma manera, pues también puedo empezar a compartirle a otros en estas comunidades de aprendizaje, cómo lo podemos hacer. Y Discovery Experience, en este caso, Experience está ofreciendo justamente parte de ese proceso de coaching educativo a través de estas herramientas, y no solamente en la presencialidad, en la parte de Blended, sino también desde lo virtual, de acuerdo a lo que el mismo docente, en esos procesos de formación que hacemos, descubra qué necesita, para que no tengamos que decirle qué hacer, sino que en el coaching, él mismo descubra qué es lo que tiene, en dónde debe mejorar, y cómo puede avanzar. Entonces, creo que estas son herramientas muy potentes, sencillas, prácticas, y sobre todo unos costos razonables, que es también lo que nos inquieta en el mercado, ¿no? Bueno, yo tengo dos experiencias que contar, las dos, después descubrí que ya alguien las había inventado, pero llegamos a ellas por ensayo y error, y una fue la docencia compartida, y en la docencia compartida, lo que hicimos fue plantear que la planificación de clases se desarrolle, no en el modelo tradicional del profesor, planea, cierra la puerta, desarrolla la clase, la abre, y pues, terminó el proceso de planificación y de gestión, y entonces el administrativo lo que hace es que se inventa un pocotón de formatos, guías, firmas, y cantidad de cosas para demostrar que el niño aprendió y que el profesor sí le enseñó. Entonces, encontramos simplemente algo más práctico, y es que cuando los profesores planeaban juntos y desarrollaban la clase juntos, claro, todas no se puede porque sería económicamente inviable, pero cuando hacíamos ese proceso, los profesores se convertían entre ellos mismos tutores del proceso de planificación, desarrollaban experiencias de clase integradas, y lo que hemos visto es una mejora significativa en la práctica docente, y también en el proceso de mediación de los estudiantes. Tenemos un piloto hace un par de añitos, y los niños que arrancaron ayer, antes estudiantes de primero, hoy quinto, consideran que una de las cosas que más valoran es la docencia compartida de los profesores, porque les permite tener conversaciones simultáneas con estilos de enseñanza diferente en la misma clase, y esto les permite también generar otro tipo de dinamización. Hay experiencias más desarrolladas, hay una, no conozco en el mundo anglo, pero en el mundo iberoamericano hay una muy desarrollada que sugiero, me parece muy buena, que es la de Padre Piquer en Madrid, donde hacen eso, pero con 60 niños, cuatro profesores, y algo que me gusta, que la hacen con niños, hijos de inmigrantes, por lo tanto eso es una pequeña babel, porque es una clase donde los 60 niños son africanos, musulmanes, franceses, latinos, hay todos los idiomas que hablan en ese salón de clase, hay muchos rumanos, es bien interesante. Y de la mano de la docencia compartida, la otra estrategia que nos resulta mucho, y nos ha generado una cantidad de resultados interesantes, es no trabajar la formación docente desde la planificación, sino hacerlo desde la evaluación. Por lo general, cuando el profesor diseña la clase, arranca primero por plantearse qué va a aprender, cómo lo van a enseñar, y al final propone, bueno, y examen, o test, o evaluación. Hemos descubierto que cuando el profesor empieza desde la evaluación, entonces empieza a hacer unas preguntas diferentes, empieza a plantearse, bueno, listo, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Qué es lo que le voy a poner cuando coloque una calificación, una nota? ¿Qué es lo que voy a poner en evidencia? Y entonces empieza a devolverse, bueno, ¿qué es lo que tengo que enseñarle? Y entonces se devuelve, y bueno, entonces el propósito que busco, ¿cuál es? Entonces, ese ejercicio reflexivo de arrancar por el final, nos ha permitido que el profesor se haga responsable, no sólo de que enseñe, porque cuando yo me paro en la enseñanza, listo, yo te enseño, allá tú se aprendes. Pero cuando se paran desde la evaluación, hemos visto que hacen un ejercicio muy interesante de pararse desde el que aprende. Y desde ahí se empiezan a devolver y van creando las experiencias. Hay un autor, un americano, murió creo que el año pasado, antepasado, no sé si de COVID, pero que no, el señor Elmore, que planteaba una tesis, él lo llamaba, el núcleo pedagógico le llamaba, no era educador, era economista, pero creo que lo entendió muy bien, y decía, mire, al final aquí hay tres cosas fundamentales que intervenir, independientemente de la teoría, postulado, lo que usted quiera, pero hay tres elementos, claro, una conversación que pone el que enseña, unas tareas que hace el que aprende alrededor de un contenido. En la medida en que uno logra intervenir esos tres factores y armonizarlos para hacer mejora de la experiencia de educación, cualquiera sea el modelo propuesto, lo que sea, va a generar desarrollos en los estudiantes. Perfecto. Bueno, caballeros, yo les agradezco enormemente por este nuevo café sin café, pero de espacio de conversación. Muchísimas gracias por su tiempo y su disposición. Y nada, seguimos entonces aquí generando espacios de conversación en esta red de conocimiento, a través de co-experience, lo que queremos es precisamente poder impulsar todas estas ideas, más allá de simplemente de una plataforma, generar elementos realmente a la adaptación, elementos que vayan realmente a la integración, a un coaching, a un acompañamiento, para que realmente eso se convierta en un ecosistema que impacte en gran medida la educación de los estudiantes. John Paul, aquí nos levantaron un pedido, Adriana, que me gustaría de pronto tener un comentario, Adriana, que entiendo que ella es profesora, está desarrollando como madre un proceso de homeschooling hoy en día, pero también sería interesante de parte de ella como docente y también como madre, padre, pues, entiendo que su esposo también es educador, pues, que nos diera también un concepto de cómo ve esa realidad frente a esta nueva normalidad y cómo poder, como docentes, mejorar ese perfil que nos permita tener la motivación adecuada para poder transmitir lo que necesitan recibir nuestros estudiantes. Entonces, Adriana, regálanos un comentario al respecto, por favor. Muchas gracias por la invitación a hacer el comentario. Me ha encantado escucharlos. En realidad es más lo que he aprendido que lo que tal vez pueda aportar. Sin embargo, desde mi experiencia, ahorita como mamá, como decías, queriendo hacer o intentando proveer esas herramientas a mis hijos y también como queriendo influenciar también un poquito esas comunidades que son pequeñas y que están empezando con estas intervenciones, digamos, bilingües, en este momento, en esta realidad, pues, yo he visto, sobre todo con los pequeños, esa dificultad que tienen también como para, como se dice, como entrar en ese nuevo rol de estoy en casa con mis papás, pero también estoy en clase a través de un computador. Entonces, lo que decían de reinventarse, de analizarse, uno como docente, me parece esencial de volver a esa esencia de por qué decidí ser profesor, por qué estoy ofreciendo yo lo que estoy ofreciendo y cómo lo puedo ofrecer mejor dependiendo del contexto en donde esté, se me hace básico, muy importante volver a esa esencia donde salió ese gusto y esa motivación por querer enseñar. Entonces, agradezco ese highlight que hicieron sobre eso, me parece espectacular porque realmente esa es la tarea en la que debemos estar los profesores, volver a nuestra esencia y nuestra motivación para poder otra vez como renacer en cuanto a estrategias, en cuanto a procesos, en cuanto a apoyo, en cuanto a ese coaching que también debe existir. Así que no, no es más, gracias, gracias por el espacio y encantadísima. Espero poder volver a contactarnos pronto para no dejar de escucharlos y para que podamos compartir algunas ideas frente a, con un café, ahí sí, con un té. Vale. Para, para, sí, para poder compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues, como lo dice Jean Paul, gracias por este espacio, Carlos, siempre gracias. Creo que nos ayuda, nos ayuda muchísimo para, para lo que viene, no solamente para lo que está pasando, sino sobre todo para lo que viene, que es donde está el gran desafío. ¿Cómo nos acomodamos? Hay una historia tremenda de un puente, no recuerdo si es en Ecuador o en Perú, que se hizo con la mejor tecnología. Tremendo, o sea, uno de los mejores puentes, incluso creo que fue catalogado como una de las mejores obras de ingeniería en, en América Latina. Y era justamente para unir dos montañas, para no atrapar, pues, obviamente es por el cauce de un río. Y lo tremendo es que el cauce del río cambió. Y el puente con la mayor tecnología fue hecho bajo una premisa de rigidez. Y hoy en día es un puente que no pasa por ahí nadie, porque el curso del río cambió totalmente y el puente quedó inservible. Entonces creo que todo lo que tengamos que adaptar tecnológicamente, profesionalmente, métodos, bueno, etcétera, debe considerar también que sean esquemas no rígidos, sino flexibles, porque pues estamos formando vidas, ¿no? Y las vidas, como todo, pues se están movilizando, están cambiando permanentemente. Entonces, qué bueno reflexionar en eso también, ¿no? De acuerdo. Adaptabilidad, que creo que es la gran lección del COVID, ¿no? Adaptabilidad. Y es lo que hacemos también con Eco Experience, ¿no? Adaptar el currículo, ¿no? No es decir, les traemos esto y lo tienen que hacer de esta manera, sino, venga, ¿cómo logramos integrarlo? Ustedes necesitan hacer, quieren hacer sobre sus objetivos, sobre el mismo PEI, y cómo nosotros podemos ensamblar eso de la manera más adecuada para que en el colegio haya un impacto positivo. No solamente a los estudiantes, a los padres, sino a los docentes, a la misma institución, ¿no? Bueno, señores, pues gracias nuevamente. Gracias. Un abrazo. Qué gusto verlos. Igualmente. Gracias, Adriana, gracias. Feliz resto de día. Chao. Chao. Chao.